Como administración municipal rechazamos el acto que hoy se vivió esta joven aguazuleña, ese acto de violencia, un acto de violencia en contra de las mujeres aguazuleñas. Acabamos de terminar el Consejo de Seguridad Extraordinario, donde tratamos este tema con contundencia, donde exigimos la captura del victimario, donde exigimos justicia y donde activamos todos los protocolos y desde la Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, hemos estado desde el primer momento préstandole apoyo psicológico y acompañamiento a esta joven aguazuleña, donde determinamos una recompensa de 10 millones de pesos para quien nos brinde información. Es importante, comunidad aguazuleña, que ustedes nos apoyen con la información. Vamos por la captura de este victimario. Los hechos son materia de investigación. Nos solidarizamos con el dolor que en estos momentos siente esta joven. Las unidades de policía judicial ya se encuentran adelantando la investigación en el lugar de los hechos y los sitios adadaños a este sector. Igualmente se recibió la denuncia y se le brindó todo el acompañamiento, la activación del protocolo frente a estos hechos de denuncia. Vamos a seguir en la búsqueda de este sujeto y no vamos a descansar, hasta andar con la captura de esta persona. Invitamos a todas las personas de la comunidad del municipio de Agua Azul para que se acerquen a la estación de policía o a las unidades de la SIJIN a brindar información que nos permita adelantar este proceso. Las autoridades del municipio todas estamos unidas, estamos activas y se pudo evidenciar y se está haciendo el seguimiento de que se está haciendo la tarea de investigación y haremos el seguimiento para poder lograr resultados sobre el caso que hoy preocupa al municipio de Agua Azul. Invitamos desde la personería a todas las mujeres y a todos los hombres también a que denuncien, a que presenten su información, a que nos colaboren para llegar a la finalidad del proceso y encontrar quién es el responsable de estos hechos. Recuerde que cualquier información nos las puede dar a conocer, ahí está desde la institucionalidad, desde la administración municipal, desde personería, desde policía, que estamos atentos a recibir el llamado, cualquier tipo de información para llegar directamente a este victimario. No vamos a descansar, no vamos a parar hasta que logremos la captura y lo necesitamos a ustedes para llegar a este fin tan importante. Hoy por ella es importante estar todas unidas, las mujeres unidas por nosotras mismas y unidos por el municipio de Agua Azul, Casanari.